¿Qué es Karl Malone? La lista histórica de notadores de la liga y pronto formó un dúo brutal con el gran base John Stockton que vivió a las asistencias del base blanco de Utah y desarrolló toda su carrera prácticamente en los Jazz de Salt Lake City, excepto un último año en el que se fue a los Lakers a formar ese super equipo con Gary Payton en el que estaba Kobe, en el que estaba Shaq para intentar ganar un anillo que al final no pudo ser, así que estamos hablando de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos sin anillo, es un ala pivot que yo creo que conocemos todos, dominador de la zona, a la antigua usanza, de poste, con gran mano a media distancia, pura potencia, puro músculo, en su carrera ha tenido algún que otro lío de faldas, alguna que otra controversia, pero vamos a centrarnos en la parte deportiva, un ala pivot bestial, ahí lo veis en sus primeros años, todas sus imágenes las tendremos jugando prácticamente en Utah, porque decíamos toda su carrera la desarrolló en los Utah Jazz, y ahí tenemos la carta diamante que acaban de sacar, bueno, hace una semanita, en este pack Throwback Playoff, una carta que es una animalada, que estamos hablando de que tiene 4200 atributos, que tiene hasta triple, ya lo hemos comentado hace poco, media distancia, unos atributos a nivel de anotación interior y de poste, que no tienen comparación ahora mismo en el juego, así que probablemente estemos hablando del mejor 4 ahora mismo en el juego, sí, con el permiso de Anthony Davis, aunque yo creo que aquí habría que valorar en función de gustos personales, a mí me gusta bastante más Carmallon que Anthony Davis, porque soy vintage, ya sabéis, fijaos en la cantidad de insignias Hall of Fame que tiene, así que le vamos a jugar como venimos haciendo siempre que podemos, le he puesto por cierto Backcourt, Stockton, Hornacek, Carmallon, para formar ese trío que fue un Big Three que llevó a Utah a dos finales de la NBA y a competir muchísimo la conferencia oeste, tuvo la mala suerte, la desgracia de coincidir con Jordan, la era dominante de Michael Jordan, así que, la primera de poste, ya lo veis, perdió dos finales contra el MJ más maduro y esa época de los Bulls de Pippen, Rotman, Kukoc, Longley, etcétera, hay escenas, hay imágenes bestiales del cartero, conocido, pronto se le dio el apodo de el cartero, fijaos que tira de tres, es bestial, por la capacidad que tenía de empotrar y de repartir sellos, ahora, la clave de esta carta de Carmallon, evidentemente esta, el poste, es poste spin, como deja sentado a Tatum, al poste es probablemente la bestia más dominante que hay ahora mismo en el juego, decíamos, está orientada básicamente para eso, aún así, fijaos que manita tiene, es una carta divertidísima de jugar, todas las cartas que lo meten todo, son divertidísimas de jugar, fijaos que empotrada le hace ahí a Tatum, hemos hecho dos partiditos de calendario y luego un super máximo, luego os lo pongo, y básicamente es que puedes hacer lo que te dé la gana con él, ahí lo veis, esa suspensión, James, otro tirito a media distancia, limpia, a tabla, bueno, llorando, pero verde, pick and rolls con John Stockton, de lagrimita, ahí lo veis, pick and fade, sale fuera, media distancia, a un punteado, facilísima, la carta está muy bien hecha, las animaciones del jugador están muy bien hechas, y fijaos en transición, que auténtico animal es, eso es algo que tiene esta carta, que es verdaderamente llamativo, que es lo resolutivo que es en transición, fijaos como lo buscamos, Eurostep, y Canastón, el primer desafío se trataba de remontarle a Boston, creo que son 12 puntos en dos cuartos, no es un desafío fácil, porque ya hay muy poco tiempo, pero balones a Carmalone, y nos lo ha solucionado él prácticamente, fijaos en este post-spin, y saca Languan, a tabla, está ya en 26 puntos, muy fiable también en los tiros libres, fijaos, verdecito, 80-87, primer desafío, completado, fácil, si eso le jugamos otro, porque este era cortito, y han salido relativamente pocas jugadas, aunque todos los puntos los hemos metido con Carmalone, ahí lo veis, 29 puntos, 12 de 22 en tiros de campo, un triple de un intento, venga, le jugamos otro desafío, este también de calendario, el siguiente de Utah, contra los Sands, fácil, plantilla fácil, aún y así los desafíos de calendario, bueno, ya lo hemos dicho alguna vez, son más difíciles que los desafíos semanales, por ejemplo, que son un auténtico paseo, misma plantilla, le jugamos a los Sands, Carmalone, The Mailman, el cartero, hay una escena, un momento épico de la historia de las finales en las que Malone tenía, creo que fueron las primeras finales de Carmalone contra los Bulls, en las que tenían los tiros libres decisivos en un partido de los últimos, no el último, y, buah, poste y mate, y creo que fue Pippen que se le acercó, era domingo, y le dijo, recuerda que el cartero nunca reparte los domingos, y falló los dos tiros libres Carmalone, esas leyendas ya de la liga, buscamos a Malone, ahí lo tenéis, qué movimiento más bonito, tiene movimientos propios, lo cual es genial, ya lo sabéis, para este gameplay, los jugadores que tienen movimientos propios, o movimientos diferentes, rompen bastante en este tipo de situaciones, otra vez en Stockton, buscamos a Carmalone, para adentro, empotra, es un auténtico matador, que mate, estamos 6-0, evidentemente, esto ya va a ser una tunda, Jornasek con Booker, al poste alto Tyson Chandler, busca fuera a Eric Bledsoe, ahora jugador, que pierde en el balón, el tiro de 3 precipitado, lo falla, rebote Brook López, y salimos en transición, fijaos que rápido, fijaos que rápido es, va para adentro, y atabla la bandejita, cómoda, tiene unas tendencias en mate de 100, pero en bandeja es bastante eficiente, el fly, que le tira Lebrón, la recoge todas, también los aliups son, bestiales, los de esta carta de Carvalone, es una carta en la que decíamos, puedes hacer lo que te dé la gana, ahí veis, un simple movimiento de Prostick, temeas al defensa, y empotrada, el triple de Marquis Cris, lo falla, rebote Brook López, salimos con Malone, Stockton, buscamos claramente a Malone, movimiento de Stick, y mate a aro pasado, sensacional, que bonito, estamos hablando de un jugador, Muscleman, de Carvalone se le recuerda incluso en esos 90, que mate en transición, tuvo incluso algún pinito, echó alguna canita en el WF, en la lucha libre de Hulk Hogan y todo ese rollo, pues como era un tío muy musculado, era exageradamente de gimnasio, un hombre con unos bíceps exagerados, tipo David Robinson, pues tuvo alguna actuación así mediática en Ojo al Reverso, que bonito de poste, en esas actuaciones de la lucha libre americana, y también participó en Space Jam con Michael Jordan, en esa película de la Warner Bros, en la que Jordan perdía el poder, o los jugadores NBA perdían el poder, pues ahí estaba Larry Johnson, estaba Charles Barkley, estaba este bestial Carvalone, y Jordan, si no recuerdo mal, les ayudaba a recuperar el poder de básquet, o un rollo así, en una película muy divertida, rebote, además evidentemente no lo hemos dicho, es una carta con un rebote exagerado, o sea, estamos hablando de un tío que promediaba 27 puntos, 30 puntos por partido, 10-12 rebotes mínimo, así que los números de Carvalone eran de auténtico superestrella, ahí lo veis empotrando, estamos hablando de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, uno de los mejores 4, uno de los 2-3 mejores 4 de todos los tiempos, probablemente el mejor jugador sin anillo, en eso no hay mucha discusión, un auténtico bestia, ahí lo veis buscándolo, en los contraataques ya era descarado, porque es que llega mucho antes que sus defensas, y imaginad esta mole de músculo, con estas tendencias de mate, y con estos atributos en mate, corriendo al contraataque, es absolutamente imparable, en fadeaway también es famosísimo por su post fadeaway, tiene un 90 y mucho en post fadeaway, es decir, que tiene todos los recursos al poste, todos los que se puedan necesitar, en ese sentido, luego lo veréis en el super máximo, no es el tipo de recursos que se use más jugando online, jugando contra gente, ahí lo veis, es que es bestial, este final de partido ha sido auténtico, metralleta, en ese sentido decía en el super máximo, la gente no suele ir mucho al poste, pero si lo tenéis, y tenéis la inteligencia de llevarlo al poste, ¡ojo el fly! ¡Impresionante! ¿Cómo se lo tira John Stockton? Decía, si tenéis la inteligencia de llevarlo al poste, poca cosa os podréis encontrar, en frente, que pueda parar esta carta al poste, muy poca cosa, igual Karim, igual Olajuwon, que la gente a veces juega con estos dos, en el juego interior, pero poco más, ahí lo veis, incluso en transición, después de canasta, él lo convierte en un contraataque, porque es que es rapidísimo, y esa fuerza, y esa potencia que lleva, lo hacen absolutamente imparable, 2.30 para que termine este desafío, y ya pronto nos iremos al super máximo, otro contraataque, ¡ojo el fly! ¡Bum! ¡Brutal! Mira como la esconde John, se la pone arriba, y sin más, para abajo, fácil, Karim Malone, manita, media distancia, parado, en bote, en bote, en catch and shot, bandejas, floaters, post spin, post fade away, ahí lo veis, reversos al poste, mate a, and one, que le saca, al pobre, Lem, 20, 42, los 42 puntos, si os fijáis, de Karim Malone, hemos hecho un balones a Will, de todos los, reviews que he hecho hasta ahora, tengo que ser sincero, y probablemente es en el que más he flipado con la carta, es exagerada, pero exagerada, y además se pondrá tío, yo sinceramente, para los, para los bolsillos más modestos, si no tenéis un buen cuadro, vale lo que os, vale lo que os gastéis por él, y no va a ser caro, no va a ser caro, porque se trata de una carta de throwback, no va a ser caro en proporción, entre comillas, porque se trata de una carta throwback, habrá durante todo el año, habrá muchas, durante todo lo que queda de juego, por decirlo así, habrá muchas, y, eh, el rendimiento que da, lo vale, lo vale descaradamente, eh, hay 4 en el juego, que se puedan comparar a él, como Chris Webber, de la recompensa de esa colección, pero, no tiene ni punto de comparación, calidad-precio, esto es, un auténtico animal, venga, resúmenes de este partidito, eh, si os parece, le vamos a hacer un super máximo, a ver que nos encontramos, eh, ahí veis, bandejas, mates, tapones, rebotes, todo lo que se le puede pedir a un power forward, ahí estamos, nos ha tocado de visitante, eh, en, en un, un chaval que, o un tío que, de Madrid, tiene que ser de aquí, este tío, tiene que ser español, así que le jugaremos este partidito, eh, plantilla, bastante inferior a la nuestra, en ese sentido, eh, poco mérito tiene la victoria que vais a ver, más que nada, tampoco tengo tiempo de repetir, repetir muchos partidos yo, así que me quedo con este, ya, lo que os digo, mmm, bueno, una cosa que no os he comentado, tiene jugadas, evidentemente, todas las jugadas que tiene para él son de poste, de poste o de corte, vale, lo digo porque jugadas de tiro no tiene, pero fijaos al poste, destroza, lo destroza absolutamente todo, eh, hay que decir de este partido, el tío llevaba una plantilla bastante inferior a la mía, en ese sentido de lo que decía, y aún así el tío juega muy bien, eh, ha aguantado hasta el final, eh, siempre lo decimos, la gente se pira de los partidos cuando les estás metiendo una pana, eh, yo sinceramente, esto a españoles no se lo he visto, la gente aquí aguanta más, tenemos, eh, tenemos decencia, somos dignos, y si se pierde, se pierde, oye, no pasa nada, y aquí es que mi victoria no tiene ningún tipo de mérito, porque él llevaba bastante pro plantilla, ha jugado bien, no ha hecho ninguna rabieta, ha sido un partido de los que cuesta de encontrarte en el super máximo, ahí veis, eh, de tres, para adentro también, diez, diez, en este momento del primer cuarto, de momento aguantando, fijaos en los porcentajes, eh, estamos jugando balones a will, pero, cuatro de cinco en tiros de campo, eh, boom, ahí lo veis, empotrando el aro en transición, mucho más rápido que cualquier ala pivot que te pueda poner enfrente, otra vez al poste, jugada ensayada contra Carmelo, poco tiene que hacer Carmelo, ahí lo veis, reverso, gancho, y a tabla, made shot, fijaos en los puntos que llevábamos ya con Carmelón, a estas alturas, eh, él ya se ha dado cuenta, de que iba muy descarado a balones a Carmelón, y evidentemente ha hecho lo que yo haría, que es ayudas, ayudas de forma manual, igual, así que, eh, pues esa ha sido un poco la sentencia, porque, con Chris Mullen, con James Harden, con Tony Parker, ahí lo veis, en el perímetro, pues, eh, te matan, te matan, ahí veis Carmelón otra vez al poste, le hacen un hack, pues James Harden solo puede tirar, asistencia de Carmelón, evidentemente genera mucha atracción, ese partido también es un poco, es poco significativo, porque le he hecho mucho balones a Will, pero, como tiene estas manos tan maravillosas, ahí lo veis, imparable, contra Porzingis, eh, pues puede sacar balones bien fuera, lo digo porque eso también es interesante, que, que es una buena carta al poste, que tenga buenas manos, que tenga buen playmaking, para sacar balones fuera, y, tal y como se juega al super máximo, si tienes buenos jugadores de perímetro, pues, rompes, ahí veis, Gasol, Malone, Manita a media distancia, y verde, estamos en 18 puntos, el partido con poca historia, lo que decíamos, poco mérito, eh, por plantilla, otra vez Carmelón, James Harden, buscándolo descaradamente, ahí veis Carmelón otra vez, está en oposición, muy defendido, pero lo mete igual, es que puedes hacer lo que te dé la gana con él, 20 puntos, 9 de 13 en tiros de campo, es un auténtico, desfáselo de esta carta de Carmelón, Donovan Mitchell, media distancia, rebote Chris Mullin, y a correr, fijaos que Carmelón ya es el primero, ya es el primero, ya va para dentro, y lo empotra todo, 22 puntos, este final de, este último cuarto, ha sido probablemente el más productivo, porque estaba el partido más en plan rápido, como él ya ha visto que no tenía opciones de ganarlo, pues, se ha dedicado a jugar rápido, que es algo normal, a gozarlo simplemente, ahí veis a Kemba, diamante, con Kai Kuzma, se le acaba la posesión, va a tener que tirar con Kyle Kuzma, bueno, me rompe, pero lo falla, rebote Harden, ya veis Carmelón el primero, fijaos, 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 el primero, y Tony Parker se la da, y a media distancia, es que es, como tengas un poco de espacio a media distancia, es completamente infalible, es como Anthony Davis, que te puede meter balones en la zona, y a media distancia, aquí ya un minuto, estábamos buscando la flow con Harden, pero le hacen la falta, va bien para ver, que hemos sacado un once de quince en tiros de campo, en veinticinco puntos y dos rebotes, hemos hecho bastante balones a will, bastante, bastante chupón, pero, los porcentajes altísimos, por ser un super máximo, es una carta exagerada, es un destroy, es lo que decía antes, vale, vale lo que cuesta, Harden otra vez, buscando descaradamente a Carmelón, para adentro, fácil, es que, claro, haces lo que te da la gana con una carta así, es un auténtico animalada, estamos hablando de cuatro mil trescientos atributos prácticamente, este ha sido el último tiro del partido, Tony Parker, paramos, y, bueno, ya lo habéis visto, veintipico puntos, ahora repasaremos las estadísticas, una carta, ahí veis a Carl de Mailman Malone, el cartero, poco se puede decir de una carta con este nivel de atributos, veintisiete puntos, doce de diecisiete en tiros de campo, uno de dos en triples, es que mete triples, y dos de tres en tiros libres, con dos rebotitos, bueno, hasta aquí el review de Carmelón, probablemente el mejor cuatro del juego, para mí el mejor cuatro del juego, vale lo que cuesta, espero que os haya ayudado el review, y nos vemos en el siguiente, hasta luego chicos.